Con un beso quedo así enamorado Sí, es cierto Porque ya nomás te dijo la Nayeli que te iba a dar un beso Y por ella así rápido te fuiste Aunque me despidas Nayeli no te lo doy Seguramente Nayeli, aunque me despidas un beso no te lo doy No te lo doy porque no te lo doy hija Yo prefiero a la Jessica Vení Nayeli Prefiero mil besos a la Jessica A mí me sobran quienes requieran al beso Pues hijo la chivora como Julio Ah, con cinco asteriscos pa Ah, mire, mire ¿Dónde van? ¿Qué? ¿El del carro? ¿El del carro? ¿Y vos una gran figura? Hasta en carrito ahora O sea que después de moto pasan para carrito Después para el carro Después para el camioneta Entonces, ¿qué hacemos? El tiempo va corriendo ¿Cuánto te falta? ¿Cuánto te falta vos, diablo? ¿Y a usted, don Pei? Ahí hay tres Cinco Entonces, el último que pasó fue A ellos le faltan cuatro No, chéreo No Nosotros pasó el último Ajá, el último que allí quedó No, no, yo pasé Yo fui el último cuando ya acá Ah, el diablo fue el último Yo tengo cinco aquí Tengo cinco allá Entonces, diablo tiene cuatro Sí, porque falta la de ahí ¿Qué pasa? Vale, entonces, démosle Pues terminamos el juego Nosotros ya recuperaron Y... ¿Y? ¿Ah? Después descansamos No, si hay que comer el papá Hay que comer Los que ya pasaron Vaya, Chele Que te ayuden a caminar No te vayas vos solo Porque ahorita no te puedes forzar Ayúdenle a alguien ahí a pasar Nadando Ah, miren, no me va a quedar Ni de muleta Le va a servir No te esforcé Todavía, Chele Comer de esa mamá Que van bien rica Lo mejor es que hay que quede sentado A este lado Mejor Ah, yo no está en la silla Acabado Sí Yo nunca pensé que el Chele iba a morir Sí, que el... No, sí Estuvo así Más fino Miraba yo el Chele Le va a servir Tómanselo Sí, sí La vez ahorita ha caído rendida, dormida Estaba 80 Ah, pero yo como tipo paro respiratorio Es que le faltaba oxígeno Yo primero le dije oxígeno de la mona Oxígeno de la mona No le llaman a tentación Vaya ¿Cuál? La pasa Lleva de todo No, es que si te falta oxígeno Es oxígeno que necesita Terapia de la que pone la mona Para asma Si no Pero oxígeno es oxígeno Y el oxígeno no es nada dañino Es lo que respiras, hija Y es lo que te falta Bueno, no soy doctor Pero supongo yo No, es que no hace ningún daño Vamos a ir al cine hoy Y mira, allí sí Yo por eso busco el oxígeno Y en los bailes tiran oxígeno Si me veo, levanto el pulgar derecho Y decir que estás bien Si acaso estás bien Y si no, seguís durmiendo No, no No, dormite Si se duermas Se llama Su cuerpo Va a entrar en una silla Que continuamos Vaya, continuamos Con el juego Señores, señores, chicas y chicas Y damas y caballeros Faltan 5 rojos Y 4 azules Recuerden que después de este juego Viene la comida O sea, la de muerzo Y vamos a descansar Así que démosle para terminar Téngamelo, nadie Voy a subir Yo ahorita lo tengo, camarón No se preocupe No, no se preocupe No, no se preocupe No, no se preocupe No, no se preocupe ¿Quieres que te demuestra algo En lo que te pueda dejar Un parqueadito? Claro, de buena Demostrame, pues No, pero Habla con mi mano Mejor Pues sí, Jessica No, yo no le hago caso No, yo no le hago caso, Jessica No, usted se va a meter Como segunda acción A mí, a mí A mí se no me hace ¿Qué, sí, vos? Don Johnny ¿Se va a poner el micrófono? ¿Se va a poner el micrófono? Ajá Ya Ya pasamos las crisis Y esto sirve de lección para los que faltan Si sienten que ya no pueden Tírense al agua Ahí van a estar los salvavidas y los van a rescatar Es mejor Es mejor perder un punto que perder la vida No se arriesguen Que aquí no pasa nada Ok Puntuación, por favor ¿Dónde está mi secretaria? Vamos, vamos ¿No ha pasado nada? ¿Secretaria? Chiclín, donde ya no aguante mejor va Lo estoy captando Lo estoy captando ¡Gente, salve! Ok Se cremía Ok ¿Cómo va la pintuación para refrescarnos? Este carro me llama Los Blue Thunder van pasando 7 Y los de Ciclón 4K 6 Ok, pero ahorita es Ciclón, ¿verdad? O sea que si la Chiclín pasa Empatamos 7 a 7 Si la Chiclín no pasa Los ciclones se van uno abajo Porque empezaron los azules, ¿verdad? Ok Entonces Esto está todavía apretado y reñido ¿Cuántos robos le faltan pasar, Tompey? 5 ¿Cuántos le faltan a usted, Diablo? 5 O sea, 5 después de la Chiclín 5 Ok, ok, ok Entonces esto todavía no está decidido Ok Continuamos Turno de la Chiclín Les recuerdo, por favor Un par de sugerencias Si siente que ya su cuerpo no da Aunque su mente diga que sí Mejor caiga al agua Ahí van a estar los salvavidas Ya listos para rescatarlos Es mejor perder un punto Que arriesgarse a algo más Ok Déjame de turno de la Chiclín Franky, ¿no ha pasado? ¿No puede todavía? Ya Ya, va pues Marrano Ayuden ahí por las dudas Bajate Chiclín Sí, bajate mejor Chiclín Vos también te padeces de eso De que te aceleraste ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bajate Chiclín Allí que están los secos No se moje La mojada de este lago Ya está salada Aquí se metió nano Este nano lo saló Este nano saló el agua Por eso que Nomás caeró en el agua Y se activó el mudo ¿Para qué? ¿Te vas a golpear? Bajate Chiclín Está todavía muy largo Imagínate Bajate Chiclín Ya, comina Dale 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 Bajate Chiclín Ahí no es necesario Solo que caiga y la agarran No es necesario que pongan las manos Porque puede golpear la cabeza Bajate Chiclín Ok, ya superó la mitad La Chiclín Más de la mitad Está cerca Y viene bien Se ve que anímicamente viene bien Físicamente se ve que viene bien todavía Tres brazadas más y llega prácticamente Otra y pasa Y pasó La Chiclín pasó Siéntela, siéntela por ahí Agárrela y siéntela Agárrela y siéntela Siéntela Ahí que se quede Ok Agua o algo que le den Ok Siguiente azul Solo que se enjuague Solo enjuagate Si no tomes Solo enjuagate Aguatera Jenny Necesitamos agua A este lado ¿Dónde está esa aguatera pues? Aguatera Hola ¿Cabal? Porque deja morir a los concursantes Ok Siguiente Azul Dele Dele papá Eche músculo Eso es bello Así tiene que ser Full activado al 100 Jeje No, a ver si este papá es fitness Mirenlo Jeje Dele viejo Pasé yo que estoy mejor que usted No va a pasar usted Yo fui el ejemplo de todos ustedes Nadie apoya Vamos viejo Pasé yo que el sol me acuerdo Peso 400 libras Y pasé Miren Jeje Ya va a llegar Hasta la rodilla Métalo viejo Hasta la rodilla Ya va a llegar Ya va a llegar Ya va a llegar Ya casi viejo Dale Ya poquito Tres metros Falta tres metros Dos cincuenta Dos metros Casi, casi, casi Dale viejo Te mata el colpito Dale viejo Dale Uno veinte Un metro Dale Solo pasa la vejiguita Y estudio Y estudio Una más Y pasó Ok Vamos con rojos Jocelyn ¿Y qué vas a hacer? Jocelyn Bajate hombre Eh, eh, eh Miren, le están metiendo cosas a su equipo Ve Miren quién está ahí El sapo Oh my God El sapo en vez de la espada Apoyándola está Jocelyn Bajate hija Te vas a caer ¿Qué es? Toma culebra ¿Dónde? Toma culebra ¿Dónde? Toma culebra ¿Dónde está ahí Mamiro? ¿Qué? ¿Por qué te fuiste? Vaya Peteo Peteo ¿Cayó? Ok Cayó La Jocelyn ¿Dónde está la culebra? Allá arriba No pasa nada Las culebras no son nada Yo creo que buscándole Está viendo A las iluminaciones Aquí dicen esto Que no había agua No sé si alguien trae Nunca he visto una culebra Niño Que nunca he visto una culebra Niño Nunca he visto una culebra Si Está lejos ¿Y qué tiene? Pues una culebrita bonita Déjenla Vivir Joana Anotó Que cayó la Jocelyn Vamos Cholo Vamos Cholo Despacio No Concentes En lo que está Joana Vamos Eso Así Lento Pero